La derecha, ya no hay diferencias entre ellos, ya no hay diferencias. El señor Feijóo comparte proyecto con el señor Abascal, no tengáis ninguna duda. Se pusieron muy nerviosos porque dije ¡a la mierda! Se pusieron muy nerviosos. Lo dice el señor Feijóo hoy con Úrsula von der Leyen, ese que nos dijo ayer que en el gobierno no parábamos de mentir. Le dijo la sartén al cazo, el mentiroso compulsivo del Partido Popular, que no dice una sin mentir. El señor Feijóo lo dicen los que se hacen fotos con los criminales de guerra, que nosotros vamos a seguir defendiendo y parar el genocidio en Palestina. Sí, lo vamos a seguir haciendo. Lo dicen los que ayer mismo nos insultaron, insultaron al compañero Pisarello, pero nos insultaron a todo el gobierno de España. Y yo sabéis que os digo, que ya está bien, que a la mierda, que vamos a gobernar mejor, que vamos a ganar derechos, que vamos a ensanchar la democrática, que vamos a seguir defendiendo a la gente de bien de este país. Sí, a la mierda, que ya está bien, que basta de mentiras. Algo clave, señor Feijóo. España no es suya, es de la gente que votó el 23 de julio y quiso que usted y Abascal no gobernaran. Es de la gente que votó y quiso un gobierno de coalición progresista. Y esto es lo que tenemos que volver a hacer el 9 de junio. Y es verdad. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. ¿Ya han escuchado a este personaje siniestro? Pero, pues, si tiene que mandar a alguien donde la ha mandado, a la M30, por decir mentiras, ustedes, ¿dónde estarían todos los días? ¿Estarían en estercoleros sin fronteras? ¿Estarían debajo directamente del Baldebringómez? ¿Del estercolero Baldebringómez? Es increíble. Diciendo que si Abascal se ha reunido con un criminal de guerra. Yo que sepa, el señor Netanyahu no ha sido condenado por crímenes de guerra. Eso sí, genocidas como Maduro, o los Castro, o Díaz-Canel, o terroristas como Petro, sí que se reúnen con ellos. Y, sin ir más lejos, su gobierno está apoyado por una banda criminal, o un partido, un filotarra, que lleva criminales con delitos de sangre en sus listas. Lleva también a corruptos como el señor Puigdemont, golpistas... Bueno, lleva toda la basura política de Europa. Y dice, el día 23 la gente no quiso que gobernara el señor Fijó. Pero tampoco tú, tampoco tú, si tú no representas nada. Si Fijó ganan las elecciones, tú no. Pero, en definitiva, este es el nivel que tenemos. La mujer Tucán, más conocida como Doña Rogelia, tiene este nivel, no puede salir de ahí. Tiene que utilizar esas palabras gruesas para que los borregos que están enfrente puedan aplaudir como focas. Pero, lo que estamos viendo, amigos, en estas elecciones, lo que estamos viendo es el miedo de los comunistas que están siendo fagocitados directamente por el señor Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tiene un discurso radical en todos los extremos. Radical desde el punto de vista independentista, radical desde el punto de vista de los filotarras, de estos los golpistas, de estos los comunistas. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que mucha gente, seguramente, que de la guerra republicana, vote a Pedro Sánchez. Los comunistas de Sumar, votarán a Pedro Sánchez. Y los filotarras de Bildu, votarán a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque se siente representado. ¿Con quién? Con Pedro Sánchez. Decía un dicho que los socialistas, pues, eran los mayores defensores de los homosexuales, cuando han sido los que más los han perseguido y los han matado. Que los socialistas, o el socialismo, pues, han provocado más muertos y guerras que ninguna ideología. Sin embargo, son los de izquierdas los que defienden el pacifismo. Cuando han gobernado gobiernos socialistas, pues, sobre todo, en los países del este, han dejado la naturaleza hecho unos zorros. Sin embargo, los de izquierdas son ecologistas. En definitiva, amigos, es la perturbación del lenguaje constante de esta gente. Hasta el punto que, si vemos a Sánchez, que solo repite palabras como fango, ultraderecha, fango, ultraderecha. A ver qué palabra más repite. Ah, sí, 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 sí. Lodo, pseudomedios. O sea, un tipo que está todos los días engañando a la gente, insultando a la gente, se queja cuando le dicen una verdad. Y luego dice que cuando le dicen una verdad, o directamente está insultando a uno a otros, y uno se queja, dice que ustedes están alterando y creando crispación. Así es la izquierda. Pero, mientras tanto, ¿qué está pasando en estas elecciones? Atención a las elecciones europeas, que el Partido Popular se está quedando atrás. Ojo, Vox está aguantando muy bien, pero el Partido Popular, que parecía que tenía una ventaja sustancial sobre el Partido Socialista, sí parece que vaya a ganar las elecciones con tres puntos, pero prácticamente es un empate técnico. Eso es bastante poco. Es verdad que el Partido Socialista está fagocitando el voto radical. Pero tiene el señor que fijó y la señora Monserrat. Tienen que movilizar a su público y, lógicamente, no va a movilizarlo trayendo a la señora von der Leyen. Ahora parece que la moción de censura está de nuevo encima de la mesa. Pero eso hay que hacerlo antes. No cuando queda una semana, cuando queda una semana y todo parece que Sánchez se puede salir de esta con un resultado aceptable. Oiga, tengo a la mujer investigada por corrupción. No tengo presupuestos. Ella ha destruido la Constitución. Ella ha aprobado la ley de amnistía. Pacto con Israel. Perdón, con Palestina. Reconozco a Palestina y me enfrento a Israel. Estoy de rodillas ante Marruecos. Estoy de rodillas ante los de Riva Tassuna. Estoy de rodillas ante Puigdemont. Y solo tres puntos de ventaja para el Partido Popular. Ojo, que esto o hay algo raro o es que hay que acelerar y hay que ser más claros ante la gente. Mientras tanto, amigos, lo que estamos viendo ya de Pedro Sánchez y Begoña Gómez es de Aurora Boreal. Hasta el punto, no solo que Barrabés era el gurú de Begoña Gómez, el que le preparó el famoso máster de la Complutense y el que luego se aprovechó de esos contratos millonarios que al parecer Begoña Gómez escribió una carta de recomendación. No solo era la carta de recomendación de la señora Begoña Gómez. Barrabés también se reunió con Pedro Sánchez en Moncloa. Y era, para Pedro Sánchez, un ejemplo de cómo hacer las cosas. Barrabés, el que está detrás de los contratos fraudulentos que fueron adjudicados de la forma que fueron después de un presunto delito de tráfico de influencias, era el ejemplo que seguía Sánchez. Vamos a escucharlo. El grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona, que ya sabemos que partió de un negocio familiar de material de montaña en Benasque y ha dado lugar a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo, de consultoría, de asesoría, de formación, de comunicación, a compañías no solamente de toda Europa, sino de todo el mundo. Y quiero además destacar una iniciativa que ellos pusieron en marzo de 2020 en marcha y es esa plataforma, Attitude Academy, que es una plataforma, como saben ustedes, gratuita para ayudar a las pymes a digitalizar sus plantillas y sus operaciones durante esta emergencia sanitaria que estamos sufriendo. Pues ahí tenemos, como hablaba el señor Sánchez, de Barrabés, como un ejemplo directamente a seguir. Y que además estaba ayudando a las pymes. Entonces, ojo, decía, está ayudando a las pequeñas empresas a digitalizarlas. O sea, han visto lo famoso key digital que no ha llegado a nadie y solo se han quedado las grandes empresas. Bueno, ya saben cómo es Sánchez. Pero la persona que sí retrata bien a Sánchez es el señor Annat, que le llama farsante. ¿Qué es lo que es un farsante? Un farsante que viola la verdad, que viola el lenguaje. Al igual que doña Rogelia, suele violarlo. De hecho, ya utiliza un lenguaje que es más típico de una taberna que de una vicepresidente del gobierno. Pero Annat cada vez que habla, mete el dedo a la llaga. Escúchenlo. ¿Eso que ha pasado estos días que es una gran farsa? Ha sido una gran farsa. Y una gran farsa solamente la puede organizar un farsante. Y me cuesta decir esto. Pero es la verdad. Una gran farsa solo la puede organizar un farsante. Y hace falta ser un gran farsante para engañar, mentir a todo un país de la manera que es como se ha hecho. Pues hombre, es que es cierto. Un político, generalmente los políticos no suelen todos decir la verdad. Pero es que no decir una sola verdad. Y hacer de la mentira su forma de actuación. Y cada vez que le dicen algo, encima, cuando está actuando de forma fraudulenta, dicen que son bulos. Lo de Pedro Sánchez es más parecido a la actuación de Maduro. Porque, claro, todo el que le dice algo es un farsista. Anzabulos. Farsista. El pseudomedio. Ese es el lenguaje de Pedro Sánchez. De ahí no sale. Pero parece que hay borregos que con esas cuatro palabras pues se llenan su mente. En definitiva, hoy tenemos un programa muy especial. Porque, atención, Begoña Gómez, ya lo vamos a ver, Begoña Gómez podría haber cometido otro delito. ¿Se acuerdan cuando hizo el software con Google, Indra y Telefónica? ¿Se acuerdan? Ese software que luego hubo un concurso público que Deloitte lo terminó, que costó 65 millones para la Complutense. Pues, al parecer, esa aplicación quedó directamente registrada en una empresa de Begoña Gómez. Y aquí ya no solo delito de malversación, sino también delito de apropiación indebida. Atención que Begoña Gómez cada día le están saliendo más presuntos de luto. Luego lo veremos. Y como siempre le decimos, tenemos un programa muy especial. Muy especial. Con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Fernando Sancho. Junto a Fernando Sancho también estará Antonio Muro, al que se le une el programa de hoy. Nuestra querida María Montero. Junto a María Montero, Arancha Cabello. También estará David Gómez. Y nuestro perito informático de cabecera, el señor Araujo, Gabriel Araujo. Un programa que no se lo pueden perder, amigos, porque hoy va a salir chispas. Atención, la cosa está cada día más caliente. Lo primero de todo, felicitar al madridismo con esas 15 Copas de Europa. Récord histórico. Ya solo Madrid tiene más Copas de Europa que todos los equipos ingleses. Y recordarles a todos ustedes, ¿dónde nos pueden ver? En la TDT de Madrid, en la TDT de Guadalajara, en Galicia, en Aragón, Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones, en teléfonos móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, compre un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y también nos pueden ver a través de la plataforma Roku en los Estados Unidos. Como ya saben todos ustedes, Distrito TV, los programas de Distrito TV, se pueden ver desde la Patagonia hasta los grandes lagos por medio de TV Libertad. Ya estamos en ese acuerdo con nuestra división hermana emitiendo para toda Hispana América. Y como siempre, en redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Este aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y pueden mandar sus teléfonos, sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla a 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar. Porque lo de Begoña Gómez no tiene fin. Lo de Begoña Gómez no tiene fin. Que salga aquí la doña Rogelia demandando a la M30, a toda la oposición, o que salga Pedro Sánchez repitiendo las andeces día sí día también de bulos, eudomedios, ultraderecha, fango, bulos, cuando su mujer no solo que esté imputada por malversación de fondos, perdón, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y ahora se le puede imputar otros dos delitos, es ya de agro laboral. es de Aurora Boreal. Y es que estamos hablando de que Begoña Gómez podría haber cometido dos delitos, está entre la malversación y la apropiación indebida por registrar a su nombre un software de la computencia. Estos se creían que todo el campo era orégano. Se lo creían. Aquí da lo mismo. Como decía una ministra, el dinero no es de nadie. No, el dinero sí es. El dinero sí, el que tú me quitas en impuestos es mi dinero. Y si me lo quitas, de la forma que me lo quitas, por lo menos no es para que se lo quede la mujer del presidente del gobierno, sino para hacer servicios públicos, para hacer carreteras y para ayudar a la ciudadanía. No para ayudarse los políticos y las mujeres de los políticos a sí mismos. Y esto es lo que está pasando. Porque, ¿se acuerdan? Lo hemos hablado. Cuando Indra, Telefónica y Google hacen una aplicación que costaba 150.000 euros. Vamos a hacer una aplicación que cuesta 150.000 euros para la Complutense. Para el máster de la Complutense. ¿Qué es lo que hace Begoña Gómez, alias Bego la Conseguidora? Pues, ¿qué es lo que hace? Esta aplicación, o este software, que es de dominio público, coge y lo patenta a su nombre, a una empresa donde ella tiene el 100% de las participaciones. ¿Y qué pasó con esta aplicación? Hombre, que se finalizó gracias a un concurso que ganó Deloitte Consulting y que costó a la Complutense 60.000 euros. 60.500 euros. Pero Bego le dio lo mismo. Aunque el software era la Complutense, porque se había pagado con dinero la Complutense, ella dijo, el software, para mí, para la saca. Y eso es lo que se está descubriendo. Porque Bego habría cometido un delito de malversación de caudales públicos, malversación impropia o apropiación indebida. Porque patentar una aplicación financiada por fondos públicos, que son propiedad de la Complutense, pues eso es malversación de fondos y un delito de apropiación indebida. Y ahora, a ver, doña Rogelia, el sátrapa de la Monclua, a ver, mirad aquí la televisión y miradme los ojos. ¿Estamos diciendo fangos, bulos o es que somos de ultraderecha y nos estamos inventando todo? No, nada de eso, amigos. Le han pillado presuntamente con otro delito. Si es que esta gente utiliza las cosas públicas como si fuera un cortijillo. No, la Complutense no es de todos los ciudadanos que pagan impuestos para que se mantenga sus instalaciones y se pagan sus profesores. No, 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 no. La Complutense es nuestro cortijillo. Y si hay un software o una aplicación que ha sido financiada con dinero de la Complutense, me la quedo para saca. Eso es lo que ha hecho Begoña Gómez al patentar con una empresa que era el 100% propiedad suya una aplicación que se había hecho con fondos públicos. y ahora el rector de la Complutense dice que él le da lo mismo. Pues a mí no, a mí no, pañaguao, a mí no me da lo mismo. A mí que con dinero público esta señora haga de negocios a costa de todos los demás no me da lo mismo. Y ahora es la Comunidad de Madrid la que tiene que intervenir ya. La que tiene que intervenir y mirar lo que estaba pasando en la Complutense. y en la Complutense pasan cosas muy oscuras cosas demasiado oscuras y huelen muy mal la Complutense y el máster de Begoña Gómez. Pero además no solo la Complutense sino también el el juez está viendo que puede haber un claro delito que se sume a los otros dos. los que decían que era fango que era bulos ya vamos por cuatro presuntos delitos. Se lo íbamos diciendo van a salir cosas y todavía más cosas delito de tráfico de influencias corrupción en los negocios malvesación de fondos públicos y apropiación indebida. A este paso Begoña Gómez va a recorrer de la ala Z al código penal porque amigos esto no es que sea presunta corrupción esto es tener una cara como el cemento y tomarnos a todos los ciudadanos como tontos y utilizar lo de todos para el interés de unos pocos y esto tiene un nombre que se llama socialismo socialismo sanchista y recuerden amigos que no les engañe ni Doña Rogelia ni esa atrapa de la Moncloa ni Bego la Consiguidora que no que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y vamos a continuar y vamos a continuar amigos porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar hoy dice la siguiente noticia no aplicar la amnistía de Sánchez a Pusdemont una opción real para el Tribunal Supremo dice fuentes consultadas por Libertad Digital afirman que la tramitación de la ley de amnistía ha abierto grietas jurídicas que evitarán su aplicación no aplicar la ley de amnistía elaborada por el gobierno de Pedro Sánchez para el expresidente catalán fugado Carlos Pusdemont se ha convertido en una opción real para el Tribunal Supremo el pasado jueves los fiscales del 1 de octubre Javier Zaragoza Consuelo Madrigal Fidel Cadena y Jaime Moreno comunicaron verbalmente y por escrito al fiscal general del estado Álvaro García Zortiz que la ley de amnistía no se puede aplicar al delito de malversación que cometió Pusdemont durante el referéndum ilegal del 1 de octubre del 2017 fuentes jurídicas consultadas afirman que los fiscales del 1 de octubre han abierto una vía jurídica que podría materializar ahora el Tribunal Supremo en los últimos meses se daba por hecho que el alto tribunal plantearía inmediatamente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en cuanto la ley se publicara en el Boletín Oficial del Estado no obstante la evolución de la ley de amnistía durante su tramitación en el Congreso de los Diputados en la que se han aceptado diversas enmiendas de Junts y Esquerra al texto inicial ha abierto una serie de grietas jurídicas que podrían evitar la aplicación directa de la amnistía por parte del alto tribunal sin necesidad incluso de recurrir de inicio a la justicia europea es decir directamente no aplicar la ley pues hombre la verdad que buena noticia y sobre todo que los fiscales del Supremo pues le hayan dicho al albarito este que no le van a hacer caso que ya está bien de manipular la fiscalía al servicio al servicio del mal pero que haya grietas por ir queriendo llevar la amnistía tan lejos tan lejos tan lejos se han abierto grietas jurídicas que no haría falta ni recurrir a Europa para que el Tribunal Supremo no aplicara esta ley pues es una buena noticia con nosotros está el señor David Gómez buenas noches ¿cómo está usted? Muy buenas noches muy bien muy bien aquí escuchándole atentamente Don David estamos hablando de que lógicamente han querido llevar la amnistía la han querido retorcer hasta tal punto que al final va a ser una ley que es contraproducente contra los mismos que la han propuesto bueno esto ya ocurrió ya empezó a ocurrir en algún momento determinado con otras leyes ¿qué ocurre? pues que claro cuando uno quiere hacer un traje a medida en el ámbito legislativo pues siempre es muy complicado porque las aristas no todas están en su línea ¿qué ocurre? que claro los jueces tienen que aplicar esa ley obviamente entonces son precisamente los que saben de aplicación de leyes ¿qué estamos viendo en los últimos días? pues que muy probablemente no solo los partidos políticos sino las comunidades autónomas algunas de ellas van a recurrir este asunto al constitucional pero más allá de todo esto los propios jueces ya se vienen haciendo bueno nos venimos haciendo estos últimos semanas de que es muy probable que recurran a Europa para ver que les cuente de qué va esta historia pero sí que es verdad que oiga usted puede quitar los delitos que usted quiera y hacerlo a medida porque usted necesita los votos para gobernar y entonces hace usted un traje a medida a los independentistas para que les voten en el gobierno que básicamente eso es la ley de amnistía pero está claro que el delito de malversación que ya rebajaron ojo que ya rebajaron lógicamente no cabe en esta ley ¿por qué no cabe? pues no cabe porque el delito sigue estando en el código penal está rebajado pero está en el código penal ya hubiera sido la pera limonera que hubieran quitado el delito de malversación eso hubiera sido vamos el colmo pero como no pueden quitar el delito porque es un delito que existe en el conjunto de la Unión Europea lo hemos hablado en esta casa muchas veces en el resto de países de la Unión Europea el delito de malversación ha ido aumentando de pena y aquí es una pena de delito básicamente entonces claro cuando la gente dice no lo suyo es endurecer las penas endurecer las penas del robo de malversación de violación endurecer las penas que es realmente para lo que sirve la ley bueno pues no aquí no aquí hemos rebajado penas a violadores que aquello salió pues eso ya lo hemos visto ha salido fatal y encima sacan pecho de que ha salido fatal y nos quieren vender la burra de que ha salido fenomenal el otro día escuchaba a la que montó este lío a la Montero en un debate sacando encima pecho y era para decirle mira vaya usted a casa y déjenos en paz que lo ha hecho usted francamente mal y ahora sacan pecho de la realidad misteria no hemos visto el último capítulo de esto don Jesús Ángel está por ver el último capítulo ¿cuál sería el último capítulo? desde mi punto de vista es que cuando esto se judicialice o el penúltimo cuando esto se judicialice ahí van a empezar los problemas es decir ¿por qué? pues porque va a haber jueces que tienen que aplicar la ley ya hemos escuchado voces de fiscales que dicen que no están conformes ni de acuerdo con el planteamiento que se hace de esta ley entonces pero no es una opinión personal de los fiscales ni es una opinión personal de los jueces es una cuestión jurídica técnica técnica que no tiene este gobierno entonces este gobierno lo único que ha querido es decir ¿cómo mantengo al señor Sánchez de la Moncloa? tengo que sacar a estos tíos de la cárcel ya lo hicieron los voy a indultar y ahora los que me quedan por ahí los bendigo con una ley de amistía y los traigo para acá como si aquí hubiéramos tenido una guerra civil contra estos señores es decir lo que han hecho ha sido trincar dinero para montar su propio chiringuito que es lo que es la independencia en definitiva entonces claro ¿qué ocurre? pues que hay fiscales que de forma técnica y jueces que de forma técnica plantearán asuntos técnicos muy profundos con el debido señores del legislativo es decir yo entiendo que hay diputados muy buenos en el Congreso de los Diputados pero con el debido al respecto un diputado que es maestro en el Congreso de los Diputados no es jurista un diputado que es licenciado en Derecho que no ha ejercido en su vida no es jurista entonces cuando llega a los juristas de verdad que son los jueces los fiscales y aquellos profesionales que tienen un bagaje jurídico espectacular con publicaciones con estudios con millones de análisis claro la cosa cambia es decir la cosa cambia es decir cuando un juez motiva una sentencia la motiva con mucho fundamento y desde el punto de vista de su propia profesión que es para lo que aprobó la oposición y para lo que llevan años ejerciendo y más los del Supremo mucho más entonces bueno creo que el último capítulo no le hemos visto que tendremos sorpresas muy probablemente judicialmente hablando y lo que el legislativo no ha podido hacer porque oiga acuérdese del tema de Irene Montero nadie en el Congreso de los Diputados se dio cuenta que esto iba a rebajar las penas por el amor de Dios hubiera bastado una llamada de teléfono a un juez y haberle dicho oiga esto que estamos planteando ¿cómo lo ve usted? claro pues viendo ese paño aquí han querido aquilatarlo tanto es decir ha habido una cosa muy curiosa que en los medios de comunicación y en otros ámbitos se han ido diciendo cosas de la ley de amnistía entonces yo creo que alguien con una especie de sonotone ha estado poniendo la oreja diciendo a ver que cuentan por aquí a ver que cuentan por allá y con eso han ido parcheando todo lo que han ido poniendo la propia ley es decir a mayores de los informes que hayan pedido 200.000 pero creo que una ley hecha a medida una ley con estas mimbres don Jesús Ángel seguramente tiene lagunas y muy probablemente se hayan escapado se hayan escapado flecos con lo cual la siguiente batalla la darán los tribunales estoy seguro vamos a continuar porque atención lo que dice esta noticia Fijó no descarta una moción de censura contra Sánchez tras las europeas si hay un contexto adecuado dice Sánchez no puede seguir siendo presidente desde el punto de vista ético y moral señala el señor Fijó el líder del Partido Popular Alberto Núñez Fijó no descarta presentar una moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez tras elecciones europeas del próximo 9 de junio si se da un contexto adecuado Fijó asegura que en su partido defienden todas las herramientas oportunas contra Sánchez por los casos de corrupción que afectan a su ejecutivo y a su entorno concretamente a su mujer Begoña Gómez para una moción de censura hay que tener un contexto adecuado y pensar que puede ser útil ese contexto ha señalado el señor Fijó bueno la verdad que el señor Fijó parece 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 que ahora se le está yendo un poco las elecciones porque tenía en marzo tenía casi 12 puntos de ventaja sobre el Partido Socialista las encuestas las mejores le dan 8 puntos las mejores 8 las menos 3 y bueno y ya Tezano directamente dice que gana el Partido Socialista Obrero Español pero que ha pasado para que Fijó en este tiempo pues lógicamente haya perdido digamos el punto del partido y ahora a última hora pues empiece a hacer una digamos una posición un poquito más dura bueno pues a lo mejor pongo una moción de censura bueno pues a lo mejor llevo a Sánchez a que declare bueno pues a lo mejor la abuela fuma o sea parece que que se le está yendo esto de las manos como si fuera arena bueno yo creo que que al final las campañas electorales yo he vivido algunas pocas no deja de ser pues una carrera de fondo empezamos despacito calentando motores y vamos subiendo de temperatura la campaña que es lo que hacen todos en definitiva claro cuando vemos que las encuestas nos van uno no arregla desde mi punto de vista uno no arregla su voto en los 15 días de campaña y quien piense eso creo que es un auténtico ingenuo porque en 15 días de campaña uno ya no convence antes sí antes a lo mejor sí cuando estaba Adolfo Suárez pues por los pueblos de España en aquellos mítines pues podrías convencer en la España de hoy nos sobran de los 15 días de campaña nos sobran los 15 nos podrían dar dos días de en fin de tabarra un mítin y poco más ¿por qué? porque la gente ya viene estudiada de casa el que va a votar al Partido Popular ya lo sabe que va a votar al Partido Popular no le tiene que convencer nadie el que va a votar a Vox también y el que va a votar al PSOE por supuesto que también entonces bueno dicho esto al final ¿qué ocurre? que los políticos al final seguían por las encuestas y si eso les va mal porque en el otro lado de la batalla Vox eleva el tono que es lo que ha ocurrido que empieza a elevar el tono eso cuando la gente eleva el tono a los votantes del Partido Popular de centro derecha les gusta la música y entonces un votante que está en el filo del centro derecha puede caer hacia Vox lógicamente vamos a escuchar lo que ha dicho Vox que dice que se distancia de una eventual moción de censura de Fijó con Junts vamos a escucharlo bueno no habrá visto a mi cara de Alberto ni de Fijó se le pregunta hombre tendríamos que hacer a don Alberto pero con Junts cuando tú planteas una negociación para hacer una moción de censura para echar a alguien y nosotros estamos muy a favor sé que nosotros hemos presentado varias mociones de censura a las que nunca se ha sumado el PP y nosotros no negociábamos nada simplemente decíamos que era el interés de España pero cómo va a negociar con se me ocurre la pregunta qué es lo que va a negociar con Puigdemont qué le va a poner una presidencia de la Generalitat una plaza con su nombre no sé le va a poner un piso en la diagonal es que claro qué va qué va a pactar qué va a negociar el Partido Popular el señor Don Alberto Núñez fijó con con Puigdemont bueno en fin insisto pregunta pregunta para él nosotros estaremos siempre a favor de todo lo que sea echar a alguien que está destruyendo nuestra democracia ahí tenemos las palabras de vos o sea no ven posible apoyar en mociones de censura siempre que venga de un acuerdo con Junts yo creo que esto es un globo sonda porque vamos yo creo que no tendría ningún sentido que Alberto Núñez fijó pactara con Junts en este momento a lo mejor en otro momento de la historia pero en este momento no que ya el Partido Popular ya pactó con sus antecesores yo creo que ahora viene un poco a contramarcha más bien debe de ser pues eso un globo sonda que se sume Vox o que no se sume Vox pues bueno yo creo que al Partido Popular le viene dando un poco igual de la misma forma que el Partido Popular no se sumó a las suyas pues entiendo que Vox hará lo propio y tampoco se sumará a las del señor Feijó sirve para algo la moción de censura es la pregunta del millón es decir sirve si se gana desgraciadamente pues quien no tenía que ganarla la ganó y hoy estamos pagando las consecuencias de aquella moción de censura que ganó Pedro Sánchez también puede servir para otra cosa para elevar el tono político y cambiar la dirección o el rumbo digamos del propio gobierno en el sentido de decir oiga usted ahora está en el centro del huracán y le venimos a dar más palos con la legislatura en fin tan cortita que estamos teniendo en este momento yo creo que ya da lo mismo ganarlo o no el señor Feijó tendría dos días enteros con todos los medios para para exponer todo y para criticar a este señor o sea eso sería un escapadate público brutal lógicamente si va a saco si va a compañeros calientes no claro la moción de censura es para darle caña al presidente del gobierno y a su gobierno entonces bueno si va a ir allí a contarnos en fin pues las verdades del marquero en tono bajito pues tampoco nos importa mucho con lo cual no lo sé yo creo que la legislatura va a estar marcada que ya está marcada por los chantajes permanentes del independentismo ¿cuánto aguantará? ¿cuánto durará? no lo sé este señor podrá aguantar los cuatro años perfectamente entregando España a trocitos que es lo que está haciendo entregando pues todo tipo de derechos de condiciones ley de amnistía es decir todo lo que se ponga encima de la mesa ¿sirve para algo la moción de censura? yo personalmente opino que yo si fuera político yo no presentaría una moción de censura que voy a perder lo tengo claro es decir ¿por qué? pues porque al final la moción de censura la seguimos usted y yo los oyentes de esta casa y poco más es en el sentido que en el conjunto de los españoles nadie está pendiente del televisor de lo que está diciendo en ese momento es decir luego lo ven en programas como esta casa pues lógicamente analizamos todo eso que ha ocurrido pero realmente valor público tiene la moción de censura para poner en el candelero yo creo que no repito yo si fuera político presentaría una moción de censura para ganarla pues vamos a continuar amigos porque nuestro querido preescolar atención exige una ley de prensa franquista para frenar los ataques de los medios a Begoña Gómez el director del diario punto es Ignacio preescolar ha reconocido ha recogido el guante lanzado por Pedro Sánchez cuando el presidente pidió actuar ante el problema de los medios digitales y ha pedido públicamente el desarrollo de una ley en España que revuelve los contenidos que publiquen los medios de comunicación libres escolar que este año fue condenado en el supremo por no ratificar una noticia falsa sobre los franco y meiras ha dedicado a la carta semanal que publica en el medio que dirige para preguntarse si alguien duda hoy de que los bulos y la desinformación son una verdadera amenaza para las democracias de todo el mundo también la española de verdad hay alguna manera de arreglar este gravísimo problema que no pase por algo de regulación y recuerda escolar que en España aún está vigente la ley de prensa e imprenta de Manuel Fraga de 1966 que de facto no se aplica aunque recuerda que pocos en la prensa quieren una nueva ley escolar hace una ferviente defensa de la necesidad de regular los medios de comunicación defensa que llega poco después de que Sánchez lanzase una ofensiva contra la prensa libre pues hombre el señor escolar lógicamente si aplicamos a usted le está aplicando la legislación vigente porque dice constante bulos de hecho le condena al tribunal supremo que es el que tiene que condenarle o sea no tiene que condenarle el gobierno de España no tiene que condenarle los jueces si usted dice un bulo o una mentira como suele hacer pues si alguien se siente ofendido va a los juzgados pone la denuncia y el juez va a decir si ese bulo es un bulo una injuria una calumnia o no no tiene que decirlo un presidente de gobierno ni una administración pero es que es increíble o sea el gobierno del bulo el hombre bulo que es Pedro Sánchez y sus medios ayectos que estén hablando de que hay que regular a la prensa libre porque dice desinformación cuando esta prensa es la prensa que sigue a Sánchez es la prensa más ayecta y prostituida que se ha visto en el occidente claro a ver es decir Pedro Sánchez está en contra de todo aquello y de todo aquel que no esté en su propia línea de actuación luego medios de comunicación que no le bailan el agua para él pues son medios de cuarta división de quinta o de regional preferente no sé si sigue existiendo la regional preferente pero bueno se me ha entendido entonces bueno pues claro lógicamente es decir los monaguillos que están alrededor de Pedro Sánchez de ser este director que usted nombra pues claro pues también también están en esa propia línea lógicamente es necesario una ley de bulos desde mi punto de vista es necesaria una ley una interpretación de la ley lo más en fin no restrictiva sino amplia posible donde efectivamente se persiga el bulo pero no lo tiene que perseguir el presidente del gobierno lo tienen que perseguir los jueces y los interesados y aquellas personas que se vean ofendidas por aquello que se ha publicado o aquello que se ha dicho en determinados lugares pues están los jueces oiga tenemos que hacer caso a lo que dice Moncloa o sea Moncloa dice que esto es amarillo y nosotros tenemos que decir que todo es amarillo pero a lo mejor no es amarillo a lo mejor es medio naranja entonces nosotros diremos lo que realmente opinamos sobre lo que dice Moncloa Moncloa tilda de bulo la imputación de la señora Begoña Gómez que lo ha tildado en algún momento pues oiga hágaselo ver porque es que hay un autojudicial que dice lo que dice entonces bueno no podemos estar pendientes de aquello que diga el señor Pedro Sánchez con esa ley no podríamos decir que Begoña Gómez está imputada o investigada claro que no pero de hecho es que fíjese el buro va mucho más allá es decir que lo hemos hablado en esta casa en los últimos días el buro va mucho más allá cuando se imputa en este caso se investiga la palabra técnica ya es investigada a la señora Begoña Gómez Moncloa ya lo sabía fruto de este remanso de paz de cinco días que se tomó el señor presidente del gobierno entonces no solo es un bulo aquello que usted dice que es bulo sino la falta de información y transparencia en el propio gobierno ¿no? es decir usted por qué se retira si ya sabe que existe esta imputación y esta investigación en curso o sea de usted la cara no pasa nada es decir sumétase a la decisión de los españoles y respete las decisiones judiciales lógicamente pues vamos a continuar amigos vamos a continuar porque la cúpula del Partido Popular atención ha contactado al menos dos veces con Espinosa de los Monteros tras dejar voz la dirección del PP se desvincula de esta aproximación informal que tuvo lugar tras el verano el único que puede autorizar fichar a alguien de otro partido es fijó responde un portavoz oficial Iván Espinosa de los Monteros abandonó voz en agosto del verano pasado con renuncia al acta de diputado incluida tras las elecciones generales del 23 de julio una decisión que sentó la primera piedra de la ruptura interna de la formación que lidera Santiago Bascal que sigue desangrándose desde entonces y que hizo saltar las alertas de la derecha de hecho desde aquel momento se ha especulado con la incorporación de que fuera el portavoz de voz al Partido Popular nada más y nada menos ¿se imagina usted al señor Espinosa de los Monteros en el Partido Popular? a mí me encantaría dicho sea de paso a mí me encantaría porque creo que es un señor muy válido creo que es alguien que tiene mucho que aportar y que el Partido Popular en algún momento fue su casa no sé si estuvo afiliado o no pero me refiero en el mundo ideológico porque no dejamos de venir de una excisión interna del Partido Popular que es Vox entonces la gente de Vox ha tenido cabida siempre en el Partido Popular y bueno por lo tanto no sería descabellado bueno dijo Rajoy que si los liberales y los conservadores no estaban contentos que formaran otro partido y surgió Ciudadanos y Vox claro efectivamente así fue no obstante igual que el Partido Popular ha recogido en sus filas a gente de Ciudadanos es un hecho hay gente de Ciudadanos en las filas del Partido Popular también hay gente de Vox en el Partido Popular en puestos menores y en sitios menos destacados bueno pues yo no entiendo por qué no sería descabellado que este señor se incorporaba además es un personaje que tiene mucho bagaje político en este momento y que tiene una gran preparación y trayectoria con lo cual todo lo que sea remar en la misma dirección yo si fuera el presidente del Partido Popular le diría vengas a esta casa colabore con nosotros y vamos para adelante es así pues vamos a continuar amigos porque los últimos ondeos del 9J auguran una cómoda victoria del Partido Popular vamos a ver si nos lo ponen ahí ahí bueno vemos el Partido Popular salía 23 escaños el PSOE 20 escaños solo perdería un escaño respecto a las elecciones de 2019 el Partido Popular si daría un salto casi sacaría más prácticamente doblaría Vox también tendría un buen salto 7 escaños Podemos es la que retrocede retrocede bastante sumarse sumarse se quedaría en 3 y ahora se acabó la fiesta digamos es el partido de Albice que le dan atención entre 2 y 3 escaños pero vamos a continuar porque Tezanos contradice al resto de encuestas y coloca al PSOE como ganador de las europeas con 3 puntos más que el PP vamos a verlo ahí tenemos el señor Tezanos que parece que está preparando el puchedazo pues dice que el Partido Socialista va a sacar entre 31,6 y 33,2 el Partido Popular se quedaría en 28,3 y 30,5 Vox pues estaría entre 9,9 y 11 más o menos está en su línea sumar un 5,4 un 7,1 Podemos un 3,4 un 3,6 y un 3,9 y el partido de Albice atención sacaría entre un 4,9 y un 5,7 según Tezanos sería impresionante que nuestro querido Albice sacara casi 6 puntos pero mire lo que dice en la noticia el efecto Albice inquieta al PP y Vox para alegría de Moncloa a ver si no lo pone en el pantalla ya lo tenemos señor Gómez ¿a quién puede perjudicar más Albice? ¿al Partido Popular o a Vox? y si lógicamente saca 6 puntos sería una barbaridad y lógicamente estaría afectando tanto a uno como a otro claro siempre con las encuestas de Tezano que hay que ponerlas en cuarentena bueno yo he votado hasta mañana y me he topado con la papeleta de se acabó la fiesta y dije bueno oye pues parece un proyecto al menos pintoresco yo creo que robaría votos desde mi punto de vista a Vox yo creo que iría más a Vox que al Partido Popular yo creo que sí pero también es verdad que en el arco del Partido Popular el arco del Partido Popular es muy amplio entonces hay gente de centro gente de centro más tirando a la izquierda y gente de centro derecha entonces en ese arco hay mucha gente bueno el arco lo que más aproxima a la derecha podría rascar ahí algún voto pero yo creo que se rascaría más a Vox desde mi punto de vista que al Partido Popular darle cinco y pico me parece mucho usted cree que son los que están digamos desencantados con Vox principalmente aunque hay de todo en el voto de se acabó la fiesta es el que se está yendo para Vox yo creo que sí yo que sí de ahí a darle un cinco largo me parece mucho me parece mucho pero bueno oye puede ocurrir puede ocurrir porque yo me acuerdo de las elecciones en Ávila que nadie daba un duro por los actuales y de repente sacaron once concejales entonces en el mundo de las elecciones pueden ocurrir muchas cosas pero las encuestas las encuestas son y al final la calle es la que manda pero bueno el resultado de la encuesta primera que hemos visto refleja muy bien la realidad española es decir venimos de un Partido Popular que ha ganado las elecciones que ha ganado las elecciones a Pedro Sánchez y por tanto sigue arrastrando ese éxito a las europeas le va a servir para algo al Partido Popular simplemente para sacar pecho y decir oye vamos a las europeas pues muy bien pero esto durará 15 días 20 lo que dure porque luego después volveremos al cauce de la política nacional y por tanto bueno pues yo creo que sí que muestra muy bien la primera encuesta el escenario político lo que no muestra bien es la segunda encuesta el señor Tezanos no sé exactamente muy bien cómo hace las encuestas pero está claro que el Partido Socialista no va a tener un 30 y tantos por ciento de voto ni a soñar que se eche es bastante complicado y por tanto pues bueno entiendo que la encuesta del señor Tezanos pues es que no ha acertado ni una entonces pues supongo que esta tampoco la acertará seguramente Bueno vamos a terminar amigos con esta última noticia dice Moncloa certifica que Sánchez cobró el sueldo íntegro pese a sus 5 días de reflexión a ver si no lo ponen en pantalla ahí lo tenemos usted si no trabaja 5 días le pagan el sueldo íntegro No a mí no a mí me cobran la seguridad social es decir que soy autónomo con lo cual pues no solo no me pagan sino que encima tengo que pagar con lo cual bueno pues hombre es que tampoco claro hay un moción legal es decir ¿qué hizo el presidente del gobierno? ¿fueron unas vacaciones? No no fueron unas vacaciones porque además hubo una cosa muy curiosa en esos 5 días no se nombró o al menos yo no he visto a lo mejor corríjame si me equivoco publicado en el boletín oficial del estado el que bueno ante el presidente ausente asume el mando el vicepresidente en el tiempo que el presidente está ausente que eso lo hemos visto muchas veces en viajes al extranjero cuando el presidente del gobierno ha salido al extranjero pues rápidamente se pone en funciones la vicepresidenta el vicepresidente quien esté esto no lo hemos visto con lo cual ha estado de vacaciones ¿qué ha estado haciendo? es decir porque ha estado reflexionando bueno pues eso lo podía haber hecho sin haberlo dicho es decir simplemente bueno haber reducido su agenda y haberse dediqué a otra cosa ¿no? en fin marketing querido Jesús Ángel marketing es decir o sea todo ha sido estrategia y marketing es decir esos 5 días exclusivamente ha sido para ganar tiempo preparar estrategia y ver lo que hemos visto en este momento porque ellos ya sabían que su mujer estaba imputada es que ya lo sabían entonces bueno pues hasta incluso se personó uno de los abogados que fue ministro de interior con lo cual oiga no me venga usted con cuentos ha usado usted los 5 días en beneficio del partido socialista porque si usted me dice mire yo he usado 5 días para trabajar por los españoles bueno pues oiga me quito el sombrero pero si usted se ha usado 5 días por estrategia electoral para beneficiar una línea o una corriente política pues oiga eso si usted fuera un tío sensato se iría a su casa pero no se va a ir pues amigos vamos a darles a todos ustedes una recomendación le gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaba el Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofreceremos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comida ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra del Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano y nos vamos a publicidad pero no se vayan porque atención el juez del caso Begoña Gómez abre la pieza separada para investigar el perjuicio a los fondos europeos atención el informe de la OCO abre la vía al juez para investigar la empresa de Begoña Gómez por fin vamos a investigar la empresa de Begoña Gómez y atención lo que dice la OCO que certifica que la fórmula elegida para la concesión de 10 millones al amigo de Begoña beneficiaba a Barraves o sea que quiere decir esto que le prepararon presuntamente un concurso ad hoc para el amigo de Begoña Gómez todo esto lo vamos a ver después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol � stares biraz mal esa